La Paz, Baja California En la música ella ha sido como mi maestra Gracias a ella yo también quería cantar y la quise imitar Y fue ahí donde las dos empezamos a cantar juntas Mi mayor inspiración en la música yo creo que es Michael Jackson Yo no había descubierto esto, lo que es el soul, lo que es el gospel Lo que más me gusta es este género que él me enseñó Me da mucho gusto ver que mi hija esté logrando su sueño Tenía como una semana con un disco de Willie Houston Y salió un día bien contenta del cuarto y me dijo Apá, ya ando al nivel de la Willie Houston Entonces verla ahorita que está proyectándose No, para mí es un encanto Siento que al expresar mi música, mis composiciones Al desnudar mi espíritu ante los demás La gente se va a dar cuenta quién es Damiana Si voy a llorar una canción, la voy a llorar y la voy a sentir de verdad Y yo creo que eso es lo que le va a llegar a la audiencia Yo no vi las flores marchitar Ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida no es como la vez Para aprender hay que caer yorum o connor Tu me ibas a dejar Tu me ibas a dejar Duans deнул EVER Dicen que un instrumento Y yo creo que eso es lo mejor Dicen que una canción, la voy a sentir de verdad Y al fin yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo Nadie Te amado Gracias Gracias Muchas gracias, nos amamos ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Damiana Damiana Hola, hasta el nombre de artista Qué buena onda Damiana Además sabes que Se te podría haber pasado de energía la onda Pero controlaste muy bien Ojalá vengas conmigo Eres una voz que me encanta para mi equipo Me encantas, ojalá vengas conmigo Entonces me gusta la gente que canta con energía Siempre me ha gustado mucho el blues Me ha gustado el soul Me gusta la gente que canta con alma Y si quieres venir a mi equipo Vas a ser muy bienvenida Yo voy a luchar para que estés en la final Y para que luego tengas una carrera En condiciones como te mereces Nena, yo quiero felicitarte Y te quiero decir una cosa Me encanta porque hay una coherencia Hay una sincronía Hay una coherencia entre tu imagen Tu actitud Y tu voz Que es definitivamente Muy única Muy rock and rollera Así que ojalá te quedes conmigo Muchas gracias señor Alexinte Ay no, no tengo palabras Estoy bien emocionada La verdad no creo estar aquí No lo creo Es un sueño Pues ya estás aquí Yo creo que tú En mi equipo vas a A funcionar muy bien Ojalá que Olvides los comentarios de los caballeros Y que quisieras Venirte conmigo Además porque como yo soy Espinosa Paz Y tú eres de la paz Pues ahí hay una combinación Para empezar Entonces nos podemos pasear Por ahí Y pa' qué te cuento Vente conmigo Y te la vas a pasar bien Y aparte También te voy a llevar al rancho Ya no disculpas Olvídate de los hombres Vamos a hacer que sean las mujeres Muchísimas gracias Entonces Ah Ahorita Les tengo que decir Ah no si quieres Me tengo que sí Si quieres este Me tengo que sí Ve y tomate un café Y después regresas Bueno este La verdad Yo quise quedarme con todos Porque todos me encantan Y son mil lindos Y no sé Pero voy a elegir a Al señor Alejandro Sanz No te vas a arrepentir 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 Damiana Ya tiene un lugar En el equipo de Alejandro Sanz Y sabe que tiene que enfrentar Fuertes rivales En la competencia Bienvenida Bienvenida No te vas a arrepentir 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 No te vas a arrepentir